Y en el sitio Guarumal de la Parroquia del Retiro, un joven pescador fue asesinado de una manera confusa en las inmediaciones de una camaronera. La víctima venía de faenas de pesca junto a cuatro compañeros cuando fueron sorprendidos por el guardia de una camaronera, quien presuntamente les disparó hiriendo de muerte al hoy obsiso. Veamos la información. Tendido sobre la tierra se encontraba el cuerpo del infortunado pescador Luis Alberto Barre Álvarez, de 24 años de edad. Según familiares, un guardián de esta camaronera habría sido el responsable de los disparos que terminaron con su vida. Y ahí el man ha corrido, se metió allá y allá comenzaba a disparar una repetidora y pa, 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 y se le acabó eso y sacó las pistolas. Los hechos se suscitaron cerca de las 18 horas del pasado lunes. Al parecer los pescadores en número de 5 regresaban de faenas de pesca. Al desembarcar en la camaronera fueron recibidos a tiros por el guardia de seguridad, llevando la peor parte Luis, quien quedó herido de muerte. Una ronda, que es una ronda de una camaronera, el guardia, el guardia. Entonces el dueño mismo le dijo que le dispararon. Entonces pues digamos, inclusivamente eso es injusto que hagan así, por eso hay autoridades. La víctima recibió dos impactos de bala. Sus compañeros salvaron la vida de milagro ya que se pusieron a buen recaudo cuando empezó la balacera. Este vehículo que venía a recogerlos también fue impactado por los proyectiles. Aquí en esta camaronera tienen mini, un sitio, una repetidora, tienen todo, todo tienen. En la escena del crimen quedaron como evidencia los artes de pesca y un saco lleno de pescado. Agentes de la Dinasedicriminalística inspeccionaron el sitio en busca de indicios que permitan esclarecer este confuso hecho de sangre. La moto del presunto victimario fue llevada a los patios de la Policía Nacional. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.